Identificadas al menos una docena de sospechosas en masacre en cárcel de Tamara Al día siguiente de la tragedia que se dio en esa cárcel de mujeres ubicada allá en Tamara, Francisco Morazán las autoridades han indicado que murieron 46 mujeres en este hecho aunque algunos medios digitales han confirmado que son más las víctimas al menos 51 mujeres Al principio había una hipótesis que en esta masacre habrían participado algunos hombres pero esa hipótesis ha sido descartada por las autoridades ya que han afirmado que solo las mujeres participaron en este hecho criminal Las autoridades han dicho que las supuestas responsables de la tragedia suscitada el día de ayer son privadas de libertad individualizadas mediante pruebas testificales, tecnológicas y científicas Esto según el director de Planeamiento y Operaciones de la Policía Nacional, Juan Roches El director Juan Roches ha dicho Es un trabajo gigantesco que en menos de 24 horas la Dirección Policial de Investigaciones, DPI en concurso con todos nuestros sistemas de investigación han enfocado su esfuerzo y prácticamente ya se generó la condición que corresponde a la responsabilidad de estos hechos En esta operación han sido decomenzadas 21 armas de fuego y 2 granadas de fragmentación Las cifras que han compartido las autoridades han sido que 46 mujeres han sido muertas en este ataque y 7 han resultado heridas Aunque como les digo algunos medios están diciendo que en este ataque resultaron muchas más mujeres muertas al menos más de 50 Así que vamos a escuchar más detalles de las operaciones dadas por la Secretaría de Seguridad en este hecho que se suscetó el día de ayer Producto de este hecho hay una investigación muy profunda que se está realizando Hay varios decomisos de armas, estamos hablando más de 21 armas de fuego decomisadas 2 granadas de fragmentación también Eso denota pues la expertise y la rapidez con que se actuó Desde luego, producto de este hecho hay 11 personas plenamente identificadas Totalmente individualizadas donde con pruebas testificales, pruebas tecnológicas y pruebas científicas van a ser, obviamente van a responder por esos hechos que ha venido a enlutar lo que es la sociedad hondureña Y en ese sentido hemos apostado desde nuestra administración generar todas las condiciones que vengan a generar la factibilidad para que entre esos grupos delictivos se eviten circunstancias que vengan a terminar o a finalizar con aspectos de esa naturaleza Por ejemplo, conflicto entre maras Usted me habla que hay 12 personas plenamente identificadas Totalmente identificadas ¿Externas o privadas de libertad? ¿Policías, funcionarios, penitenciarios? Son privadas de libertad Renato a quienes ya se le hicieron las pruebas a que ya hay aspectos tecnológicos que lo evidencia y hay manifestación testifical también Entonces, es un trabajo gigantesco que en menos de 24 horas la Dirección Policial de Investigaciones y en concurso con todos los sistemas de investigación nuestros han enfocado su esfuerzo y prácticamente ya se generó la condición que corresponde a la responsabilidad de la comisión de estos hechos Y así es como las autoridades han confirmado que tienen al menos una docena de sospechosas identificadas que participaron en esta masacre en esa cárcel Y qué mal que haya pasado esta tragedia gente pero esto es culpa también de las autoridades del INP del Instituto Nacional Penitenciario ya que han circulado un audio donde una mujer afirma que se le había dicho un día antes a las autoridades de este Instituto Nacional Penitenciario de que habían visto a muchas de estas mujeres llevando algunos galones de gasolina hacia ese lugar y tenían en poder gasolina y las autoridades de este Instituto Nacional Penitenciario hicieron caso omiso a este aviso Entonces por ignorar y no prestar atención a lo que están haciendo estos privados de libertades que suceden estas cosas Pero vamos a escuchar el audio de un testigo que sobrevivió a este ataque y cuenta cómo se le había avisado a las autoridades de esta cárcel que estas privadas de libertad que hicieron este ataque tenían en su poder gasolina Hola, buenos días Confirmando que hay 30 privadas de libertad del hogar uno que ponieron calcinada el día de ayer se le informó a las autoridades que parte de la estructura 18 andaba con gasolina y que le iban a prender fuego al hogar uno y las autoridades hicieron caso omiso de la situación que estaba pasando lo mismo que pasó anteriormente con las seis personas que quemaron Hace más de 5 o 4 años sucedió lo mismo porque las autoridades aunque tengan conocimiento de lo que va a pasar no hacen nada por la población penitenciaria Bueno, ya escucharon bien cómo esta mujer, este testimonio asegura que a pesar de que las autoridades de la penitenciaría ya estaban alertadas de ese posible incendio no tomaron medidas de precaución Han dicho que el día lunes se le informó a las autoridades que parte de la estructura 18 andaban con gasolina y que le iban a meter fuego al hogar número uno y las autoridades hicieron caso omiso de esta situación Imagínense, estas situaciones se podrían evitar si las autoridades prestaran atención a lo que están haciendo los reos en el interior de las cárceles y no permitieran por medio de la corrupción dejarles pasar todo lo que ellos quieran que como yo lo mencionaba en el video anterior cómo hicieron para ingresar esa gasolina al interior de ese penal hay mucha corrupción en el interior de esas penitenciarías ya que están coludidas con estos criminales y les dejan pasar eso imagínense cómo pudieron ingresar gasolina solo pregúntense eso solamente se lo pudieron haber hecho teniendo a las agentes penitenciarias compradas dejándoles ingresar esa gasolina este hecho es increíble y no solamente deben de investigar y apresar a esas 12 sospechosas que ya tienen identificadas sino a todas esas agentes penitenciarias que permitieron que todos estos hechos se suscitaran que todas las que dejaran ingresar esas más de 21 armas todas esas bombas esa gasolina que se utilizó para incendiar ese centro penitenciario femenino que hay mucha tela que cortar todavía no solamente se tienen que atrapar a los autores materiales de este hecho sino a los intelectuales y a todos los agentes penitenciarios que están coludidos y se dejaron comprar por medio de la corrupción permitieron que todo este hecho criminal sucediera estas muertes no tienen que quedar impunidad y esto no debe de suceder nuevamente en ninguna penitenciaría tanto femenina como masculina ya que las autoridades están al tanto de cómo estas mujeres actuaron en esa masacre que se dio el día de ayer cómo es que lograron ingresar todas esas armas todo ese conocimiento lo tiene la policía nacional el director de comunicaciones estratégicas de la policía nacional Miguel Martínez ha explicado cómo estas privadas de libertad pertenecientes a la pandilla 18 él explica cómo estas privadas pudieron realizar estos ataques en el interior de esa penitenciaría femenina él cuenta cómo las guardias de esta penitenciaría fueron sometidas por estas 12 mujeres que participaron en este ataque así que a continuación les presento el relato del oficial Martínez de cómo sucedieron estos hechos en el interior de esa penitenciaría femenina ubicada en Tamara Francisco Morazán miembros de una posible estructura criminal que son del sexo femenino y que están privadas de libertad vienen atemorizan a las guardias penitenciarias las reducen a la impotencia las tiran al piso y les quitan las llaves los radios también y esto lo decimos dando a conocer las declaraciones de las privadas de otras privadas de libertad de guardias de la misma coordinadora del centro y posteriormente les quitan los candados y ponen otros candados vienen y empiezan pandilla 18 a atacar a los miembros de la pandilla MS y es trágico en nombre de la Secretaría de Seguridad en nombre de la Policía Nacional lamentamos los hechos ¡Gracias!